Y me quiero convencer En esta vida hay un lugar Que el amor puede nacer Ayúdame a despertar Esta tarde es tan gris Que me duele respirar Si no puedo ser feliz ¿De qué sirve continuar? Si ya no puedo mentirme más Que ya no va a regresar Ve que hay un vacío en tu lugar Que ya no existe nadie más Si ya no puedo mentirme más Que ya no va a regresar Ve que hay un vacío en tu lugar Que no existe nadie más Y te intento convencer No podemos intentar Ya no hay nada que perder Solo queda perdonar Una vida ya perdí Mil sueños sin terminar Hoy ya no estás para mí No me pidas olvidar No puedo 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 Que no existe nadie más ¿Querías verme cayendo? Te advierto, eso no pasará Eso nunca ocurrirá, pues hoy estás en mi lugar Si querías verme muerto, tu esfuerzo no te recitó Dejaste una hora, es este corazón Dos horas más, bastará para irme de aquí Pasaré el tiempo en la muerte, y ahora sí te olvidaré Una vez más, quiero verte al aparecer Quiero verte y decirte que ya no morí por ti Me sigo, me sigo, me voy más mal Me sigo, me voy más mal Te prometo no decir, y te prometo no fingir Y es que prometo tantas cosas, que ya no voy a cumplir Te prometo no decir, y te prometo no fingir Y es que prometo tantas cosas Tendrás el privilegio de verme ahora frente a ti Ahora soy más fuerte, no te tengo miedo a ti Quiero ver como tú me echas, quiero ver que me pidas perdón Ya quiero descubrirte, este dulce y simple no Soy tan feliz, mi pronóstico no me falló Que algún día regresarías, pero más débil que yo Que te lo entregué, te entregué mi corazón Así no supiste aprovecharlo, o diles ya recordar Me sigo, me sigo, me sigo, no vuelvas más Me sigo, no vuelvas más Te prometo no decir, y te prometo no fingir Y es que prometo tantas cosas, que ya no voy a cumplir Te prometo no decir, y te prometo no fingir Y es que prometo tantas cosas Y no pararé, al verte sufrir Al verte llorando, gritando por mí Y no me detendré, al verte aquí Ahí de rodillas, gritando por mí Y no me detendré, al verte ahí Ahí de rodillas, gritando por mí 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 Siéntate, hay que hablar No puedo dejar de pensar En que esto pueda terminar Mucho perdón, no vale más Al menos déjame explicar Lo siento, esta es la última vez Que gané el corazón y te pide perdón Y ahora me dices que No quieres más, no puedo más Tu lo que sentías por mí Piensa las cosas ya No digas más, no puedo más Sabes que yo moriría por ti No digas más, no puedo más No digas más, no puedo más